En estos momentos nos encontramos en un grifo ubicado en la cuadra 17 de la avenida Pachacútec en el distrito de Villa María del Triunfo. Estamos haciendo un operativo conjunto con la municipalidad distrital para verificar las condiciones de seguridad en este establecimiento. En estos momentos nos encontramos en campo verificando algunos aspectos principales de seguridad que tengan el mantenimiento adecuado de su equipamiento, de las válvulas de seguridad, de las válvulas de alivio, de los sensores, entre otros equipos principales que se tienen en el establecimiento. Soy la señora Leila Mejía Loaiza, soy sugerente de fiscalización y control administrativo de la municipalidad de Villa María del Triunfo. Hoy nos encontramos en los grifos, supervisando, fiscalizando, para evitar cualquier riesgo dentro de nuestro distrito. Independientemente de Ocinermín, nosotros verificamos que cumplan con la documentación que corresponde. Los permisos de los grifos son de parte de Ocinermín, pero tienen una licencia de funcionamiento de la municipalidad. Y nosotros, dependiendo del riesgo que genere, podemos determinar el cierre temporal del establecimiento por unos tres días hábiles, como lo indica nuestra normativa de Ocinermín. Mira, este por ejemplo, está mal. Clasificación 1, no está cumpliendo. Así es. Tenemos un plan de trabajo a nivel nacional, no es que estemos descuidando a los grifos. Nosotros recomendamos que nos puedan comunicar. Tenemos un teléfono del 1840, que es gratuito, la llamada gratuita, para que puedan comunicar la denuncia, para nosotros apersonarnos en el plazo más inmediato posible y atender la denuncia. Gracias.